Continuamos en nuestra sintonía, la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal. Decíamos en nuestro sumario de nuestro programa Buenos Días Arcos... ...que le íbamos a hablar del Día Mundial del Alzheimer... ...que se va a celebrar el próximo día 21 de septiembre. Aquí en Arcos tenemos AFA, que es la Asociación de Familiar de Enfermos del Alzheimer... ...que lleva ya muchos años con nosotros, sigue estando ahí... ...y que para este Día Mundial del Alzheimer tienen varias actividades... ...entre ellas mañana, mañana viernes, van a estar en el Mercadillo de Arcos... ...en el Barato, de 10 a 1 de la tarde. También van a tener una charla-coloquio y que tenemos a través del teléfono... ...a Daniel Macías, que nos va a hablar acerca de estos actos. Daniel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por atender esa llamada telefónica. A ustedes, por darnos siempre voz en la radio. Decía Daniel que la asociación tiene con nosotros ya un montón de años. Parece que fue ayer, pero ya lleváis años con nosotros. Sí, la verdad que sí, que son muchos años ya. Llevando, bueno, esta asociación adelante, la verdad que es bastante importante. Muchas personas hemos ido ayudando. Bueno, esto se inició por unas necesidades personales, digamos, ¿no? Un grupo de familiares que necesitábamos iniciar esta asociación. Y bueno, y hasta el día de hoy, ¿no? La verdad que vamos continuando poco a poco. Poco a poco, pero ahí está el camino. Se han hecho ya muchas cosas. Y se quiere seguir dando este mensaje que llevan ustedes del Alzheimer a todo el pueblo de Arcos de la Frontera. Y lo quería hacer mañana en el Mercadillo de los Viernes, en el Barato, ¿no? Exactamente. Vamos a escalar con miembros de la asociación una mesa informativa en el Barato. Como bien has dicho, de 10 a 1. En la que, bueno, como otros años estaremos para dar a conocernos para aquellos que no nos conozcan aún. Y sobre todo para informar a aquel que lo necesite, tanto de nuestros servicios como de las dudas o lo que necesite, ¿no? Estaremos allí. Que es algo importante para todas las familias que tiene, pues, algún miembro con Alzheimer. Y dentro de este Día Mundial también me he hecho una charla a coloquio el próximo día 24. Exactamente, el Día 24, como comentas también, que es importante tanto para los familiares como para aquellos que, bueno, puedan tener cerca suya algún paso de esta enfermedad. Esta charla a coloquio la va a dirigir Josefa Oviedo Hernández, la psicóloga de Azarco. Y comentaba eso porque, bueno, vamos a tocar temas fundamentales de la enfermedad para que se conozca un poco y la dirigida tanto como a los familiares, digamos, de usuarios actuales como a aquellos que estén interesados en tener información de esta enfermedad. Y eso se hablará un poco de manera general, ¿no?, de la enfermedad. Como detectarla también lo antes posible, ya que la depresión precoz es muy importante, sobre todo para la labor que nosotros realizamos en la asociación. Cuando el enfermo, digamos, es detectado precozmente, podemos ayudarle mucho más, ¿no?, a que el deterioro cognitivo, pues, sea cada vez un poco, que sea un poco más lento, ¿no? Entonces, pues, la charla a coloquio esta irá dirigida un poco a eso, a la depresión precoz y, en el caso de que, bueno, que tengan algún caso en concreto, pues, bueno, cómo tratarlo, ¿no?, cómo cuidarlo, cuál será, digamos, un poco asesorarlos de cómo llevar esta enfermedad. Aunque, bueno, ya debemos estar dirigida a la psicóloga esta charla, pero, bueno, lo que queremos, al final y al cabo, es que los asistentes, pues, bueno, manifiesten sus inquietudes o dudas que tengan para poder ayudarles en todo lo que podamos, ¿vale? Además, también, bueno, queremos… Finalizaría esta charla a coloquio también que hemos invitado a don Víctor Rellana Oñate, el letrado del despacho de CVM Abogado, que va también a dar información jurídica al respecto, ¿no?, que creo que también bastante interesante. Muy interesante. Será a las seis y media de la tarde, próximo día 24, en el centro de Díaz a Miguel, donde tenéis la sede, ¿no, Daniel? Exactamente. Ahí tenemos la sede desde que, bueno, el ayuntamiento nos lo cedió. Ahora tenemos también que renovar los acuerdos que teníamos. Pero, bueno, creo que hay voluntad por continuar allí. Y, incluso, bueno, pues, desde que iniciamos nuestro… Desde que instalamos allí nuestras sedes, vamos mejorándola también poco a poco. De hecho, bueno, estamos también en una zona jardinada en la parte trasera, que la estamos mejorando. Queremos mejorar también un poco las infraestructuras interiores. Y, bueno, como comentaba al principio, poco a poco, ¿no?, vamos avanzando y mejorando nuestros servicios, que creo que es importante. Claro que sí. Y, Daniel, en medio de todo ello, el coronavirus, la pandemia, estos 18 meses que llevamos, que también ha influido en la asociación, sobre todo en esa actividad presencial de todos los usuarios, ¿no? Exactamente. Hemos estado bastante tiempo en el que no hemos podido dar nuestros talleres presenciales. Pero, bueno, poco a poco vamos retomando la actividad. Es verdad que no tenemos las mismas capacidades que antes, un poco por todas estas normas, ¿no?, y mantener un poco la seguridad dentro de nuestros usuarios, porque, aparte, ellos son, digamos, de riesgo, ¿no? Cualquier problema que podamos tener sería muy importante. La verdad que durante este tiempo, ya después de volver un poco a la medio normalidad, hemos ido manteniendo todos los criterios de seguridad. Y, además, no hemos tenido ningún problema ni nada, gracias a Dios, no lo hemos tenido. Y, bueno, poco a poco vamos volviendo un poco a la normalidad, ¿no?, de antes. De hecho, han entrado algunos usuarios nuevos y, como comento, pues poco a poco vamos. Y, Daniel, el Alzheimer sigue llegando, pues, a todo. Ahí no estamos libres de nadie, sin lugar a dudas. Pero, en Arcos de la Frontera, ¿cómo lo ves? ¿Sube? ¿Se ha quedado ahí un poco el número de usuarios? ¿Cómo está? Claro, yo creo que también un poco para valorarlo por este tema que hemos hablado, ¿no?, de este año atrás o año y medio atrás, es complicado, ¿no? Porque, aparte, la gente era un poco más reaccionada a venir a nosotros por todo este tema, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que más o menos se ha ido manteniendo el número de usuarios que hemos tenido. Han ido saliendo algunos, entrando otros. Pero, bueno, al fin y al cabo, como comentas, está ahí. Y es algo que va a seguir existiendo hasta que no haya una cura, ¿no?, de ellos. Y, vamos, hoy me daban el dato también una compañera de, no en Arcos, sino en Cádiz, que había 17.000 casos diagnosticados. Pero, vamos, diagnosticados que habrá muchos más que no estén diagnosticados, ¿no?, que nadie lo sepa, ¿no? O por eso mismo, ¿no?, porque no tienen el diagnóstico definitivo, pero seguramente tengan también la enfermedad. Yo creo que es una enfermedad que, bueno, que está ahí y que va a mantener el tiempo hasta que no haya una cura. Y, bueno, queremos que sea pronto. Eso, esperemos que sea así. Los laboratorios siguen probando. De vez en cuando nos dicen, mira, podemos detectar antes de que llegue el Alzheimer. A veces nos da un poquito de ilusión y de esperanza, ¿no?, de poder llevarlo lo mejor posible. Claro, pero, bueno, al fin y al cabo, hasta que no haya algo, porque, claro, el que tú sepas que lo vas a tener la enfermedad y demás, al fin y al cabo, tampoco soluciona mucho, ¿no? La idea es que haya ya una cura cuanto antes, ¿verdad?, que hay muchos estudios y muchos laboratorios centrados en ello, porque, como comento, es grande el número de personas que tienen esta enfermedad, ¿no? Bueno, pues, intentan buscar una solución cuanto antes, porque sería importante. Claro que sí. Daniel, vamos a terminar. ¿Qué le dirías a todo aquello que nos esté escuchando, que tengan algún familiar, y también de estos actos, tanto que vais a celebrar mañana en el barato como el próximo día 24, la charla-coloquio? ¿Qué invitación haría a todos? Bueno, yo simplemente eso les animo a que, bueno, se pongan en contacto con nosotros, cualquier duda, sin compromiso ninguno, cualquier inquietud que tenga, o lo que sea, que, bueno, que estamos aquí para ellos. Vengan a las charlas-coloquio, si quieren, o directamente a nuestra sede, en el Centro de Vía San Miguel, que estamos con nuestras fuerzas abiertas a aquellos que quieran venir a conocerlos y a pedir información, que estamos por ayudar. Bueno, que todos acudan a la AFA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, en Arcos de la Frontera. Daniel, muchas gracias, y que tanto la mesa de informativa como la charla acudan muchas personas y el centro vaya incluso creciendo. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Bueno, pues, ahí quedaba el Día Mundial del Alzheimer. Recuerde, se celebra el próximo Día 21, pero aquí en Arcos vamos a tener actividad mañana, mesa informativa en el barato. Si usted va al barato, de 10 a 1, se va a encontrar allí la mesa, ya sabe a qué va dirigido, al Alzheimer. Y el Día 24, una charla interesante de José Fabiedo, como también charla jurídica que va a llevar a cabo, para que todos conozcan, pues, un poquito mejor qué es el Alzheimer. ¡Gracias! ¡Gracias!